hola muy buenas qué tal cómo estáis feliz feliz 2022 a todos aquellos que me estáis viendo en este momento muchísimas gracias por estar aquí presentes como siempre este ratito conmigo mis mejores deseos antes de comenzar con el interactivo para este 2022 dejemos atrás las energías del 2021 y de verdad espero y deseo de corazón que todo lo bueno llegue a tu vida vamos a ver en este interactivo vamos a ver un completo máximo con 12 preguntas nada que ver con los meses vale son preguntas que he hecho a conciencia para ir digamos revelando energías que se pueden estar presentando en este 2022 para ti para ello he traído pues tres opciones donde vamos digamos vamos a utilizar el mismo tarot para cada opción vale entonces aquí es bueno que te concentres en una en una piedra a la que más te llame tu atención pues para el vídeo si es tu deseo para no sé conectar mejor igualmente le voy a dar la vuelta a los tarot para que los veas este es el tarot lumina y tenemos la piedra mala quita sería la opción número uno este es el tarot de naked heart que tenemos la carta del mundo con la piedra de la gata rosa y este es el tarot de los videntes de la luz con la carta del sol y la piedra turquesa de los mares turquesa así es que tómate tu tiempo tranquilamente para elegir para conectarte con las imágenes con las piedras este momento es para ti ya sabes que siempre te dejo una lista de reproducción con todos mis vídeos por si quieres indagar en otros vídeos vamos a comenzar opción número uno con la opción de la turquesa venga vamos allá hay turquesa malaquita justo estaba cogiendo la turquesa vamos a ver malaquita vamos a ver este 2022 que hay para ti vamos a ver qué se presenta en todas las áreas de tu vida las energías que vas trayendo lecciones aprendidas objetivos y motivaciones también que te pueden empoderar para lograrlo que te va a sostener y dar fuerza las relaciones las emociones en este 2022 carrera trabajo finanzas salud lo vamos a ver todo así es que venga respira tranquilo tranquila y aquí siempre vas a recibir mensajes positivos para ti y vamos a empezar vamos a ver las energías previas tenemos el emperador el 3 de copas lecciones aprendidas as de espada voy a colocar aquí las cartas para que las podáis ver bien que si os gusta verlas vamos a sacarlas perfecto perfectísimo maraquita muy bien vamos a ver vamos a ir desgranando que que es todo esto que ha salido aquí es bueno vamos a ver empezamos con el emperador energías previas algo que vienes digamos que traes del 2021 y que te va a hacer falta este 2022 la autoridad la energía ariana el decir aquí estoy yo esta soy yo esto es lo que quiero me pongo estructura pongo sanos límites y de alguna forma soy quien manda en mi vida puede ser perfectamente por la carta que tenemos aquí del 3 de copas que sea una lección digamos o sea que sea que sea una actitud mejor dicho que traigas del 2021 porque aquí en las lecciones aprendidas te sale un 3 de copas y siento que tiene que ver con relaciones o situaciones donde tú has sentido o un cierto rechazo o una sensación de que no eres la prioridad en la situación que más digamos has llamado ha llamado perdón la atención en tu 2021 también para muchos es la capacidad y la necesidad si no estás metido en energías de pues de terceras personas o a lo mejor estás en un trabajo pero hay alguien más donde tú sientes que no a ti no se te valora o con compañeros o con compañeros o en familia vale porque es muy emocional también para muchos como os decía es la necesidad y es tal cual porque me ha salido esa palabra de el disfrute de sacar tiempo para alegrarte la vida para decir bueno sea lo que sea lo que estoy viviendo es complejo pero necesito también compartir con otros con otras con tu tribu sabes con personas muy cercanas para celebrar por muy negro que se vea o que se haya podido ver el horizonte siento que la lección y una de las lecciones también es aprender a conectarte con el placer con el de verdad el disfrute el goce eso es algo que te va a beneficiar en este 2022 vale cuando miramos los objetivos las metas lo que te hayas propuesto si no has hecho lista de intenciones te recomiendo que es un buen momento para hacerlo ya que vamos a tener la luna nueva en capricornio el día de hoy precisamente pero las lunas nuevas tienen un ciclo de seis meses no es algo que vaya a pasar ya el día dos el tres y ya se acabó no es una energía que se va a ir trabajando durante los próximos seis meses como es en el signo de capricornio nos va a dar mucho digamos la la sobriedad la estructura para aclarar nuestra mente para de verdad fijarnos un objetivo en la vida en este nuevo año en el que decir esto es lo que quiero para mí aunque solo sea uno no hace falta que hagas bueno si quieres hacer una lista con muchísimas intenciones más trabajo tienes pero aquí lo que se está pidiendo mucho es claridad es también que te conectes con honestamente con tu verdad es decir con lo que tú ¿qué deseas? ¿cuál es tu deseo? ¿cuál es tu objetivo real? no el que se supone que tienes que tener no el que te el que quede bien digamos para con los demás no tú honestamente con claridad ¿cuál es tu objetivo? ¿vale? ¿por qué te estoy diciendo todo esto? porque a continuación tenemos un 10 de espadas y este 10 de espadas te está diciendo que lo que te va a empoderar para lograr este objetivo que tú tengas en este nuevo 2022 o estos objetivos van a tener que ver muchísimo muchísimo con cortar con pensamientos que tú venías trayendo de antaño entonces es muy importante que te centres en ti y que de alguna manera cortes con estos hilos mentales que no son tuyos o que se han sido tuyos han sido pues por creencias por lo que decía la familia por lo que decía la sociedad por lo que sea y aquí es un corte tajante totalmente ¿vale? estas dos cartas juntos me la muestran bastante además ¿por qué? porque la lectura como siempre nos van guiando las cartas nos lleva a la carta del mundo y la carta del mundo precisamente nos va nos está revelando en este momento que lo que te va a sostener lo que te va a dar fuerza en estos objetivos o en estas metas después de haber cortado es digamos el saber generarte tus propias oportunidades que además por muy loco que sea lo que tengas en la cabeza te van a dar éxito el mundo es una carta y aquí está Saturno que va a ser el regente de la lunación en Capricornio de esta luna que os venía diciendo que es la estructura la base sólida es cuando yo estoy dándole todo el tiempo a lo mismo y soy constante y me estructuro y me pongo en orden y con esa base yo consigo el éxito esto no significa que si un día por lo que sea no haces lo que tengas que hacer se vaya a desmoronar este mundo no pero sí que es cierto que la estructura y las bases sólidas que tú te vayas haciendo de a poquito durante este año te van a generar muchísimo éxito porque es un completo es un es un nuevo mundo para ti en estos objetivos que tú digamos te plantees para este 2022 ¿vale? te están saliendo cartas muy bonitas porque en digamos en el área de las relaciones y las emociones han salido los enamorados con lo cual una cosa te tengo que decir me ha venido así puede ser que tengas varias opciones y que tengas que elegir o que de alguna manera pues bueno tengas que hacer decir bueno pues me quedo con esta opción o suelto ya por ejemplo un pasado y me aventuro a lo nuevo para digamos encontrar o mejor dicho atraer a una persona que sea un igual donde podamos compartir este ciclo este mundo que te ha salido y donde sobre todo siento que haya como una comunicación muy plena puede ser también si ya estás en pareja si tú estás bien es que las comunicaciones dentro del vínculo que tú tienes o ya estés con alguien sean muy importantes en este 2022 para que la relación se fortalezca vale una mayor comunicación un 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 mayor entendimiento también por parte de ambos no sólo tú a lo mejor sino por parte de los dos eso va a de alguna manera a traerte el éxito en tu mundo emocional y en las relaciones en relación a la carrera al trabajo a las finanzas nos ha salido un caballero de pentáculos con lo cual también viene muy al punto con lo que estamos hablando porque son digamos los caballeros siempre nos traen nos traen cosas nos aportan algo entonces aquí sí que además hablando de esto siendo de pentáculos va a ser como digamos una oportunidad u oportunidades vale que van a poder mejorar tu situación financiera o laboral o de tu carrera si estás estudiando algo sí que son energías que se van a ir digamos como manifestando de a poquito sabes es como bueno como te estaba diciendo aquí también con el con el mundo no estructurándote yendo de a poco pero son buenas oportunidades que te trae la vida para construir ese futuro que este caballero está mirando como hacia adelante no está mirando a ver qué es lo que viene y te va a generar una base muy sólida entonces por ejemplo si no estás trabajando te va a venir una oportunidad laboral muy buena si tienes ya un trabajo es un momento de crecimiento o una oportunidad que te vas a dar tú también con esta claridad y cortar con cosas para generarte tu propio dinero perfectísimamente puede ser a lo mejor que estés emprendiendo que quieras emprender o que inviertas si eres del mundo de las finanzas y estás invirtiendo sí que es cierto que aquí no habla de grandes 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 inversiones sino tener una base bien bien sólida o sea si estás en el mundo de las finanzas y eres inversor o inversora ahí sí que te diría que bueno que vayas de a poquito y mirando muy bien el mercado cómo va la cómo va la cosa vale para que no bueno para que fluya mejor para ti básicamente salud y bienestar caballero de pentáculos que nos trae también emociones bueno pues para ti las emociones van a ser algo un tema a ver en este 2022 sobre todo practicar conectarte con tu emocionalidad en relación con los otros los primeros somos nosotros los que cómo tenemos que estar entonces aquí este caballero lo vemos aquí reflexionando con una copa en la mano en esta pregunta que hemos hecho y sí que es cierto que aquí veo como una necesidad de relajarte de fluir más con las emociones de abrirte a nuevas oportunidades emocionales de dejar también salir esas emociones que tengan que salir seas cuales sean para que tu bienestar en este 2022 digamos mejore es una carta también que nos habla de mucha armonía en nuestro en nuestro entorno con nosotros mismos y que esto también va a repercutir mucho en tu salud entonces por ejemplo si estás en estados de tensión de ansiedad el ir hacia el elemento agua te va a relajar muchísimo ya sea dándote una ducha yendo a la playa o paseando por un lago o por un río o en una fuente fíjate lo que te digo pero cuando te sientas así a lo mejor como inestable ya sea materialmente o ya sea o a lo mejor con mucha actividad porque te sientas como con mucho fuego interno y no sepas para dónde disparar por así decirlo porque tengas ahí como un cúmulo energético importante o mental que es procesando mucha información mental y esto de verdad te lleve a un estado de confusión o a un estado de nerviosismo importante el agua el agua también y me ha salido así bebe mucha agua o mucho líquido implementa en tu dieta más líquidos más todo lo que tenga que ver con digamos expulsar toxinas hacer detox también a través del agua o el agua siempre es lo mejor pero bueno zumos batidos todo lo que sea bueno para purificarte vale al igual que también te puede beneficiar mucho hacerte limpiezas energéticas con agua con agua y sal aquí vemos un mar o con agua del mar o si no estás cerquita del mar pues puede ser perfectamente pues con agua agua y sal vale hacerte baños de sal te pueden proteger también muchísimo cuando preguntamos aquí y nos vamos a ver cuál es tu energía espiritual y nos sale la doncella de espadas vas a estar muy agudo muy aguda vas a tener ahí como una agudeza mental importante y eso también te va a conectar con tu interior tenemos aquí un águila y siento para muchos que tu energía y tu plenitud interna va a estar muy conectada también con la parte más digamos más de intuición de captar mensajes ya no tanto de sentirlos como podría ser con copas sino más de de pillarlas al vuelo de que te venga un mensaje y decir pum esto es para mí o esta es la señal atenta a esas señales o atenta a esas señales que te puedan venir porque ahí es donde tú te vas a conectar muchísimo con tu energía digamos más interna con tu plenitud interna ¿vale? el colgado aquí este colgado que nos ha aparecido nos estaría hablando de dónde necesitas poner el foco de atención este año y siento que para muchos muchos seguro que hay muchos artistas creativos brujitos brujitas gente que os gusta mucho todo lo que tiene que ver con las energías viendo esta lectura músicos bueno todo lo que tenga que ver con las artes o con dones por así decirlo especiales es importante es importante que este año pongas el foco en toda esa creatividad en toda esa esa magia por así decirlo que tú tienes intrínsecamente en tu persona que existe dentro de ti porque eso te va a ayudar muchísimo y si y te digo esto por lo que hemos visto aquí arriba si algo de lo que tú sientes como puede ser no sé pues voy a hacer un no sé voy a lanzarme a este proyecto que tenga que ver con todo lo relacionado en este área que estamos viendo no sientas que tienes que sacrificarte porque vas a cortar ese sacrificio que tú a lo mejor puedes sentir que vas a hacer es un corte necesario ¿vale? es un corte muy necesario para que logres este objetivo porque están muy relacionadas estas dos cartas ¿vale? y el foco de atención va a ser en tu creatividad en no quedarte atrapado en parálisis por análisis es decir de no lo hago porque estoy analizando tu 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 con este 10 de espadas es corta y avanza ¿vale? te lo digo también porque aquí te ha salido un 8 de espadas y una de las lecciones más importantes que te va a traer el 2022 a ver no es que sea algo como muy determinante pero se ha manifestado así va a ser como exactamente eso los miedos los bloqueos mentales el que te puedas bloquear y es como en esta tirada siento mucho el baja 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 revoluciones mentales porque vas a poder vas a poder ¿por qué? porque fíjate lo que te trae realmente en general el 2022 estas cuatro cartas ahora te diré porque las he sacado y qué significado tiene pero realmente es como dejar ir esos pensamientos lo tenemos aquí por dos que de verdad digas tú no me puedo bloquear en esto no me puedo paralizar en esto y seguir hacia adelante con este mundo con este éxito que te ha salido aquí poniendo siendo firme con tus propios digamos criterios porque realmente lo que en general te trae el 2022 son nuevas oportunidades es una iluminación total es una conexión con tus digamos con tu con tu capacidad de crear de autoexpresión de relacionarte con los demás para muchos serán nuevos amores nuevos trabajos mejoría en lo que ya tienes pero con un éxito ya no es tanto el éxito como el mundo sino un éxito para ti como muy emocional muy de energía energéticamente es como un brillo un motor que se enciende y es imparable así es que de verdad ha sido una tirada chapó y estas cuatro cartitas que ahora te las voy a leer y te voy a sacar un par de mensajitos de los oráculos las he sacado como a modo de de mensajes para ti vale como una especie como de canalización sin tanto lo que es la pregunta en concreto y te estarían diciendo que dejes los conflictos atrás vale que te conectes realmente yo siento aquí mucho con tu parte más intuitiva y más compasiva hacia tu persona hacia ti no hacia tu persona especial como mucha gente lo llama no 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 hacia ti vale que no te pierdas en los en en no poner límites a nadie vale porque luego eso te puede traer muchas decepciones incluso si ya te ha traído eso decepciones pues que aprendas a que poner límites es bueno y si estamos en relaciones ya sea laborales familiares con otras personas conexiones como sea es bueno expresar lo que uno siente o es bueno de alguna manera hacer ver al otro lo que tiene delante porque esto te va a producir una mayor satisfacción porque te vas a centrar más en las nuevas oportunidades que hay para ti y sobre todo con este as de bastos son oportunidades que al igual que la carta del sol te van a generar una energía una iniciativa una capacidad incluso de liderazgo si tienes muy en mente emprender o cuestiones laborales o de dinero es decir yo aquí veo como un impulso muy fuerte que viene para ti y un impulso que así lo he sentido que te va a dar la vida que te va a dar la vida malaquita así es que me ha sido una tirada bastante intensa bastante buena también muy positiva con muchos mensajes para ti vamos a sacar ahora una carta del oráculo del amor del amor para nosotros para con los demás a ver qué te quieren decir y un animal de poder para esos momentos en los cuales a lo mejor es un poquito hay ahí pues que te que te saque no sé que te que te proporcione información válida para ti que te ayude en este 2022 malaquita vamos a ver lo desconocido claro aquí tenemos lo que os hablaba cosas que que ya siento de alguna manera que se quedarán atrás que cortarás y que aunque aunque no lo veas aquí tenemos una estrella fugaz me encanta esta carta porque es como una carta muy reveladora es una carta que te está diciendo de alguna manera cuando te sientas perdido o perdida no te preocupes no te preocupes cuando te sientas aquí con este ocho de espadas no te preocupes porque va a salir el sol y aquí te lo vuelven a sellar nuevos caminos aparecerán así es que la incertidumbre es algo en lo que vas a tener que trabajar este año si eres una persona muy controladora o te gusta tenerlo como todo muy atado porque igual va a haber momentos en los que no vas a saber muy bien qué hacer y vas a tener que dejar y fluir digamos con esa sensación de decir mira no sé para dónde voy pero todo es perfecto y la vida me está llevando por el camino correcto porque aquí te están hablando justo de esto aparecerán nuevos caminos para ti y fíjate si este gato montés te lo vuelve a repetir por si acaso no nos había quedado claro en malaquita te está diciendo que la vida es un misterio así es que ríndete si eres una persona como muy que te gusta y tenerlo todo a ver qué va a pasar y qué va a pasar y es como no la vida es un misterio realmente la vida es un misterio y hay que rendirse a ella es decir en momentos complejos hay que saber parar hay que saber escuchar hay que saber fluir y hay que soltar mucho el miedo y confiar en las oportunidades sobre todo con este pedazo de sol que te ha salido que te va a traer este 2022 malaquita así es que de verdad no me puedo alegrar más por ti porque te ha salido una tirada súper positiva desde aquí como siempre un placer leerte espero de corazón que te haya servido de ayuda a la lectura ya me lo dirás en comentarios qué tal te mando un beso enorme y los mejores deseos para ti los tuyos este 2022 que estés súper pero que súper bien vamos a ver ahora la opción número 2 vamos a ver este agata rosa venga vamos a respirar agata rosa vamos a ver qué hay para ti en este 2022 qué se presenta vamos a hacer un montón de preguntas vamos a analizarlo todo para que no quede ningún ningún área sin ver así es que vamos a ello respiramos y venga vamos allá la papisa el caballero de pentáculos el 10 de espadas 6 de espadas vamos a ver que podáis ver bien las cartitas las voy a poner así 3 de espadas 9 de copas el corazón de copas el corazón de espadas vale 2 de espadas 6 de copas 3 de bastos 8 de espadas 7 de espadas bueno estas las voy a dejar aquí oh qué bonito estas 4 me las reservo para el final vamos a dejarlas aquí como la línea final para este 2022 vamos a ver Agatha Rosada de dónde venimos energías previas me encanta la papisa has aprendido muchísimo este tiempo atrás siento que estás muy conectado muy conectada con tu intuición es algo que te va a ayudar realmente este este nuevo año también siento una mayor conexión entre tu parte yin y tu parte yang es decir también la receptividad y la capacidad de acción saber ver más allá de las apariencias y tener una sabiduría interna una conexión con tu intuición muy pero que muy potente así es que este año lo que primero y se ha manifestado además con un arcano mayor ha sido tu intuición esto va a ser tu guía tu sabiduría interna el ver más allá de lo tangible el percibir el sentir vale esto va a ser muy importante para ti en este 2022 Agatha Rosa lecciones aprendidas lecciones aprendidas tienen que ver mucho con la estabilidad con la estabilidad con el orden con cómo me equilibrio cómo llevo mi rutina mi día a día mi trabajo cómo me ordeno y esto es importante vale para que tu sistema digámoslo así se optimice para que tú en tu rutina en tu día a día en todo lo que resta de bueno acabamos de empezar el año puedas ir digamos con un orden que te lleve a conseguir las metas y los objetivos que te hayas propuesto para este 2022 así es que aquí la clave siento que está en el en el orden en también en el orden me refiero a llevar rutinas saludables en cuidar tu salud en en mirar las horas el tiempo cómo gestionas tu tiempo a que a que dónde prestas atención si eres demasiado crítico o crítica también sería bueno que miraras esa parte de ti vale porque es algo que siento que el 2021 te ha dado una lección importante en estos temas para ti vale en cuestión de metas y objetivos en este año te sale un 10 de espadas es decir aquí hay que hacer un corte hay que hacer un corte mental hay que realmente pegar tajantemente digamos un es que es un final es algo donde ya siento que muchos de los que habéis escogido el agata roja tenéis una determinación en lo que se tiene que quedar en el 2021 y lo que ya no queréis para nada que forme parte del 2022 porque también en muchos casos puede ser que algunos de vosotros hayáis tenido algún tipo de ruptura de cambio de información que os ha venido y os ha totalmente cortado la idea que teníais pues de una relación de un trabajo de cómo tengo que no sé cómo cómo está mi vida entonces aquí es importante que des ese corte vale que tú mismo o tú misma sepas decir basta hasta aquí ya la cabeza hasta aquí no pienso más en esto me voy a centrar en lo nuevo porque un 10 de espadas es un final es un final mental y nos da un final siempre nos trae un inicio y aquí os ha salido el 6 de espadas que nos estaría hablando sobre lo que te va a ti a empoderar para lograr este corte y fijaos si van las cartas como súper como siempre como siempre el tarot nos relata una historia y aquí te estaría hablando de esas ideas de esas de esas cositas que tienes en la cabeza que tienes que dejar ir que tienes que dejar atrás aunque sea lentamente de poco a poco para que tampoco te abrumes emocionalmente vale pero vas a tener que de alguna forma fluir hacia adelante fluir con los pensamientos dejar atrás pensamientos que sientes ya que no te están haciendo bien incluso si tienes idea de moverte de mudarte de cambiar es el momento de dar el corte y decir vale pues ya está este año lo que toca es moverme de sitio o dejar una relación atrás o dejar algo atrás que mentalmente no me hace bien porque te estoy diciendo lo de las relaciones y demás pues porque aquí nos ha salido un tres de espadas y es lo que te va a dar fuerza aunque parezca un poco inverosímil lo que te va a dar fuerza para transitar este cambio y a veces la vida es así es una gran decepción o un gran dolor o una sensación de verdad de traición o de o de haberlo pasado es como mira lo he pasado tan tan sumamente mal que ya no quiero más y ya me voy a mover hacia adelante cueste lo que cueste me pongo y voy hacia adelante y por eso te decía que aunque parezca un poco inverosímil pero esto te va a dar fortaleza el 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 haber sentido lo que has sentido no ha sido en vano ha sido para que eso mismo te dé fuerza a ti para seguir adelante y decir ahora no me para nadie ahora voy hacia adelante pero vamos aunque sea de a poquito pero me voy moviendo hacia adelante porque el camino es hacia adelante vale que tenemos aquí un 9 de copas me encanta ¿por qué? porque es en el digamos en el en el área del trabajo de de la carrera de las finanzas y un 9 de copas siempre es una alegría es un éxito es algo que quieres mucho que deseas mucho conseguir y lo vas a conseguir sobre todo también me está hablando si tú tienes si tu mundo laboral tiene que ver por ejemplo con la creatividad con la música con el arte con las con las energías con el mundo emocional si eres coach o si eres psicólogo todo lo que tenga que ver con el mundo emocional o la creatividad es bueno que la desarrolles incluso si eres ¿qué te digo? analista financiero da igual esto es un éxito una consecución de logros que te va a hacer sentir realmente bien y que estás digamos en tu camino correcto en tu digamos vas a poder celebrarlo vas a poder decir lo he logrado lo logré y ahora vienen cosas súper buenas para mí así es que si también en el mundo de las finanzas en tu digamos en tu en tu economía las cosas van un poquito regular o no van como tú quisieras aquí también te estarían hablando y ojo porque aquí me ha salido aquí sí que he visto una banderita roja en no gastar demasiado en celebrar ¿vale? en que se nos vaya un poquito la mano a la hora de las celebraciones y ahorrar un poquito ¿vale? si es vuestro caso que lo estáis pasando un poquito mal ¿vale? de todas formas como ya os digo van a venir oportunidades porque es una carta pasiva realmente donde algo va a venir hacia vosotros o sea que si estáis en una situación un tanto pues complejilla a nivel económico o de trabajo van a venir oportunidades que os van a dar muchísima satisfacción y eso siempre es un éxito y es una alegría para vosotros y me alegro muchísimo bienestar y salud y aquí tenemos un corazón de copas bueno la madre que nutre sería como una reina de copas aquí estamos viendo cómo para mejorar nuestra salud para mejorar nuestro bienestar esta estructura que estamos viendo aquí con la energía virgo aquí tenemos la energía de cáncer ¿qué va a ser bueno para nosotros en este 2022? Agata Rosa la nutrición cuidar a tu niño interno o a tu niña interna saber darte lo que necesitas en cada momento hacerte como responsable de ti de tu salud de decir bueno las emociones si me sobrepasan no puedo seguir así voy a tomar una determinación y voy a hacer X lo que a ti te venga bien lo que está claro es que las emociones van a estar primando mucho en digamos en tu mundo de bienestar y de salud y también me están hablando de una conexión a nivel emocional como si somatizaras como si fueses una persona mejor muy sensible que puedes somatizar energías o situaciones y al final eso te salgan por así decirlo a modo de enfermedad o a modo de pues eso somatizar emociones entonces aquí de ahí que sea tan importante el conectarte realmente con tu mundo emocional para que tu salud y sobre todo tu bienestar esté en armonía con estas emociones y estés bien nutrido o bien nutrida emocionalmente y así te sientas durante este año muchísimo mejor vale la energía cáncer te va a ayudar muchísimo en este sentido ¿qué tenemos aquí en esta en esta opción que nos está hablando el corazón de espadas que sería también pues como una reina de una reina de espadas bueno que el equilibrio como veis salen muchas cartas de vamos a equilibrarnos vamos a buscar nuestro propio orden el también las relaciones muy importantes para vosotros relaciones y sobre todo si habéis tenido decepciones en situaciones emocionales aquí las relaciones este año van a ser realmente importante para vosotros vale ¿por qué? porque siento que para muchos van a surgir en lo que tiene que ver con el mundo emocional de las relaciones de las emociones nuevas personas a tu vida o personas que ya están en tu vida pero donde tú de alguna manera vas a a saber cómo comunicarte cómo gestionar de alguna manera tu mundo emocional para también estar en una actitud más como más receptiva más pasiva y más determinado o determinada hacia lo que tú realmente deseas para ti en lo que vienen siendo las las relaciones entonces aquí es muy importante también que tengas claridad en tu deseo porque aquí me estarían hablando algo así como ojo con lo que deseas porque se cumple ¿vale? entonces tenlo muy claro porque eso es lo que va a hacer así y te va a digamos como a traer como un imán lo que realmente desees siempre que sea beneficioso para ti si estás deseando algo y aquí tengo que hacer una puntualización que sabes que te está haciendo mal o que es una persona que no te da lo que tú necesitas te están diciendo que te vas a tener que poner firme realmente porque va a ser algo que vas a sentir con tanta claridad que es como esto hay que poner aquí un me tengo que poner en mi sitio por así decirlo ¿vale? y tengo que saber negociar con el otro desde mi punto yin ¿vale? digamos desde mi receptividad pero sabiendo transmitir lo que yo deseo en una relación y si en la otra parte te corresponde de la misma manera perfecto porque aquí estará tu papisa con tu intuición que te va a hablar y lo que no vaya alineado contigo vas a decir mira aquí se acabó la fiesta ¿vale? así es que bien vamos bien Agatha Rosa está haciendo la lectura intensa lo tengo que decir vosotros aquí no veis nada pero por dentro se siente muchísimo energías espirituales hundos de espadas aquí hay un bloqueo para muchos de vosotros a nivel de plenitud interna de esa conexión con o un bloqueo que pueda que podáis tener yo os diría con esta carta no dudes de tu intuición no tengas dudas de los pensamientos que te puedan venir a la mente son certeros te ha salido en la misma línea que la papisa y sientas lo que sientas aquí hay mucho muchas muchas personas que ponéis en duda muchas veces vuestra intuición aunque sabéis que la tenéis o aunque os conectáis muy bien muy bien con ella muchas veces esa intuición a lo mejor como os digo como no se está manifestando en la realidad tal y como vosotros pensáis que tiene que ser o o algo así es que siento algo como muy confuso de no confiar en mi propia intuición y aquí te están diciendo sal de dudas eres un maestro de la intuición eres un brujito una brujita de la intuición todo lo que tú pienses todo lo que tú sientas no lo pongas en duda no lo pongas en duda porque te va a anclar a tierra es decir te va a quitar esas dudas que puedas tener respecto a lo que sea dentro de tu energía espiritual que es lo que estamos viendo con esta carta vale ¿dónde necesitas poner el foco de atención este año y te sale un 6 de copas? bueno pues aquí sí que un toquecito me habla mucho del pasado me habla mucho de también recuperar en este año cosas del pasado o situaciones o dones que tú tengas del pasado que a lo mejor habías dejado como un poquito de lado y las vas a tener como bueno las vas a tener si tú quieres por supuesto pero que sería muy bueno que recuperaras y que trajeses en este 2022 porque te va a ayudar mucho en tus nuevos proyectos en tu vida en general fantasear conectarte más también con la creatividad tener incluso visiones de algo que quieras hacer y que pueda parecer como un unicornio como algo muy loco que digas tú pero cómo se me ha ocurrido esto pues cógelo la intuición te va a guiar vale va a ser muy importante para ti y también vas a tener colaboración de otros que te van a poder apoyar entonces para poner el foco aquí te diría que te conectases con ese mundo un poco mágico vale que todos tenemos y que te creas posible que puedes hacer cualquier cosa que tú desees aunque parezca como muy muy surreal muy loco vale entonces ahí es como un boost siento así como un como un empujón de confianza en todo lo que tiene que ver como con la creatividad la intuición las conexiones esto va a ser muy importante para ti vale por qué por qué también lo estoy sintiendo tan fuerte aquí tenemos un 3 de bastos porque de las elecciones más importantes que vas a digamos como que se te van a presentar en este 2022 van a ser digamos como la capacidad que tú tienes de proyectarte hacia un futuro y digamos empezar ya a coger aire o sea es decir venga vamos para adelante con este 6 de espadas de a poquito pero vamos aquí me gusta mucho esta carta porque parece como una tienda de campaña me da no sé siempre que veo este triángulo aquí me da la sensación como si me estoy armando mi propia casa mi propio hogar y en muchos a lo mejor será así en otros será proyectos en otros serán relaciones pero sí que hay como una estabilidad algo que se une energías que se unen donde tú ya ves digamos la luz lo ves claro y te pones en acción o sea ya después a lo mejor de dudar vas a decir este 2022 te va yo siento que te va a empujar así tal cual a empujar a que te atrevas a que des ese paso a que a que vayas a que cojas tu fuego y vayas a por lo que deseas construir con esta tienda de campaña que veo yo aquí a lo mejor vosotros dicen Marina pues yo veo aquí tres palos y ya está pues yo estoy viendo como una solidez una estabilidad vale y aquí es mucho de atrevimiento de que te atrevas y que y que venga que tú puedes y que por supuesto vas más más ya te lo digo a conseguirlo siempre y cuando con este ocho de espadas que que tenemos aquí te pueda generar confusión bloqueos miedos sentirte atrapado que no puedo que no o sea todo lo que sea negativo en el plano mental corte fluir y dejar ir porque esto se te puede presentar a menudo en el 2022 y los miedos la única manera en esta vida que hay de superarlos es haciéndoles frente de ahí que esta carta te esté diciendo go 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 vamos hacia adelante tira atrévete porque tú puedes conseguir lo que deseas porque ya eres un maestro una maestra de alguna forma vale bien vamos a ver ahora estas cuatro cartas las he sacado así como a modo de mensaje para ti como una frase hilada vale y ahora sacaremos una cartita del oráculo de del amor para conectarte con tu amor propio con tu autoestima y un animal de poder que te acompañe durante este 2022 te estarían diciendo que necesitas y me río porque aquí hay muchísimo de o de nuevas relaciones o de fortalecer relaciones que ya existen en tu vida o asociaciones también tú con otro va a ser muy importante para ti en este 2022 el tú con alguien más vale tú con alguien más tú con alguien más dándote una estabilidad para ello que es importante agudizar y con esto no me queda vamos dudas de que si confías en tu intuición lo vas a lograr agudizar tus sentidos para ser un poquito más astuto o astuta vale es decir tener un poquito la picardía de saber ver lo que tú pones en el plato y lo que el otro te pone si hay una reciprocidad entre el dar y el recibir vale incluso si es en una relación de socios si yo pongo tres mil tú pones tres mil vale y esto lo puedes extrapolar a cualquier tipo de relación porque aquí los enamorados me estaría hablando muchísimo de esa pareja yo sí que siento que es más a nivel sentimental vale y por esta misma carta del tres de espadas de elecciones que a lo mejor han sido dolorosas para ti aquí tú ya te estás conectando con esta energía de decir mira ahora en relaciones si no digamos si no me vienes o sea si no si no hay un equilibrio como os decía aquí también si no hay un dar y un recibir por igual yo siento que lo vas a desechar entonces cuanto más te conectes con tu claridad en lo que quieres en relaciones antes vas a lograr conectar con una persona nueva que venga a tu vida mejorar la situación que ya tienes con una persona si ya existe en tu vida o cualquier tipo de relación ¿para qué? para que te dé esta base sólida esta estructura incluso a largo plazo que sea algo una unión por así decirlo que dure y perdure en el tiempo y que te valore vale aquí tenemos el signo del símbolo de Tauro que te valore tal como tú eres y que donde tú también puedas sentir que hay un goce hay un disfrute hay una estabilidad hay una armonía entre ambas partes que esto es muy importante en cualquier tema de relaciones ya sea pues eso de pareja o ya sea como sea tú con alguien más pero aquí la elección mucho veo que va a ser a nivel sentimental o con emociones de por medio con otras personas con otra persona en concreto así es que vamos a ver qué intensidad a la rosa vamos a ver qué mensajitos te traen para ti pues fíjate ya hablan por todos lados las cartas libérate quítate los miedos estos que hablábamos aquí sal de sal de esa cárcel interna es un mundo de amor suspiro porque para muchos esto tendrá que ver también con restricciones que estamos viviendo con situaciones complejas que se han manifestado durante todo este tiempo y sentir que no podemos o que estamos enjaulados que estamos encerrados y te están diciendo que tienes que salir del miedo que el miedo no te va a beneficiar en nada de lo que hemos revelado con el tarot en esta lectura y que te conectes más con la energía del amor el miedo es digamos lo opuesto al amor el odio no es lo opuesto al amor el odio es un amor mal canalizado pero lo opuesto al amor es el miedo así que aquí te están diciendo que salgas de la energía del miedo y te conectes más con la energía del amor el cuervo el espíritu te va a guiar tu parte más espiritual fíjate todo lo que te ha salido aquí y el 17 que en arcanos mayores es la estrella que nos habla también muchísimo de esa intuición de esa parte como mágica que todos tenemos el tótem el animal de poder que te va a ayudar durante este 2022 cuando tengas algún tipo de confusión va a ser el espíritu del cuervo vale te está diciendo que tienes que ayudarte a nivel espiritual que cualquier cosa que vayas a crear durante este 2022 o que quieras manifestar va a estar muy relacionado o va a tener una relevancia muy importante con la capacidad que tú tengas de conectarte con tu mundo espiritual y de saber ver estas señales como os decía antes que se van a estar manifestando para vosotros sin dudar de que eso es realmente digamoslo así real o sea no dudéis de vuestra intuición porque os va a ayudar muchísimo en todo lo que tiene que ver en vuestra estabilidad en este 2022 que siento que tiene que ver muchísimo con relaciones o con otra persona así es que ánimo mis mejores deseos espero de corazón haberte dado luz con esta lectura ya me dirás en comentarios qué tal si te ha servido de ayuda desde aquí como siempre mis mejores deseos para este año un besito muy fuerte para ti los tuyos que estéis de verdad genial ya ver ahora turquesa vamos a ver qué para ti en este 2022 lectura completita respira a ver que ponga el cable ahora respira tranquilamente vamos a recibir aquí a ver que se revela energías previas que traemos lecciones que te va a empoderar un montón de cosas vamos a ver muy 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 completita he diseñado esta lectura para ti así es que venga vamos a ello vamos a empezar turquesa a ver wow tres de espada pues empezamos ya bueno esto queda atrás queda atrás rey de bastos as de bastos la torre rey de pentáculos el mago cuatro de oros cuatro de espadas cuatro uy cuánto cuatro estabilidad necesidad de estabilidad sí necesidad de estabilidad de estabilizarse estrella la luna uy conexiones mágicas veo aquí sí 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 dejas atrás lo primero que siento para ti turquesa es que vas a dejar atrás un ciclo una etapa de tu vida donde por tu propio digamos que por tu por tu propia autoestima y tu propio valor y fíjate en las demás lecturas he empezado todos a leer así por aquí y aquí he empezado por esta línea que es la que más me ha llamado la la atención siento que de alguna manera vas a dejar atrás puede ser que hayas tenido como unas ilusiones o hayas sentido como una conexión especial algo que sentías como que de alguna manera tenía que que ser en tu vida que en algunos casos a lo mejor habéis idealizado por esa conexión tan fuerte no tan intensa o tan cómplice con alguien pero que te ha desestabilizado muchísimo a nivel emocional que realmente te ha hecho llegar como a unas profundidades importantes dentro de ti incluso a veces de desequilibrio emocional de tristeza o de de bajón de no saber muy bien y siento ahora en este 2022 que te pones en tu sitio también te lo digo por este 3 de espadas que ahora vamos a ver vale pero siento mucho la energía aquí con esta reina de oros y este 8 de copas que te plantas muy bien en tu sitio que sabes ahora muy bien qué es lo que quieres o qué es lo que toleras cuánto vales y y te vas y te vas de todo aquello que por muy especial que sientas o que o que percibas o que sepas o como tú quieras decirlo te ha desestabilizado tanto emocionalmente que por tu propio lo he sentido así como que por tu propio valor como por tu propia autoestima incluso salud te marchas voy a quitarlas de aquí te marchas y esto es algo bueno vale esto es algo bueno porque aquí como te digo las energías que venimos que traemos de alguna manera las previas tenemos un 3 de espadas y esto nos está hablando de situaciones difíciles en algunos casos a lo mejor rupturas desilusiones decepciones traiciones estar pasando por un ciclo emocional muy intenso muy potente y muy doloroso y me marca mucho que tiene que ver con una persona que bueno pues que a lo mejor por su orgullo por su ego por su manera un tanto arrogante de presentarse o de actuar o de hacer las cosas muy a su manera muy como le da la gana muy libre muy aquí estoy yo y hago lo que quiero como quiero y de la manera que quiero pues ha podido ser digamos como el detonante de este dolor de este de este sentimiento de esta sensación tan dolorosa que veíamos aquí de igual manera siento que sobre todo por la línea que veíamos aquí de la estrella y la luna que es algo como muy mágico muy predestinado muy que se siente en tu destino siento también que esta persona te puede estar espejando o te ha podido espejar que tú también tienes la capacidad de ser esa persona valiente intrépida atrevida no dejarte a lo mejor tanto llevar por el otro sino sacar tú tu propia fuerza tu propio poder y eso puede ser también lo que una de las lecciones que hayas podido tener con esta con esta situación o en esta situación y que también haya hecho que esto a ti ahora mismo diga vale pues ya he aprendido la lección y ahora tengo que ser yo también quien lleve el mando de mi vida quien de alguna manera lidere vale todo lo que tiene que ver conmigo no dejar al otro siempre como venga vamos a ceder sino una cuestión más de el yo ser un poquito más egoísta para aunque suene un poquito mal pero es así así lo estoy sintiendo muchísimo me gusta mucho que salga esta carta aquí las de bastos porque aquí preguntamos por tus objetivos lo que te puede motivar en este 2022 tus aspiraciones si has hecho una lista de intenciones si tienes algo en concreto a lo que digamos ponerle tu energía si no lo has hecho te recomiendo que lo hagas para que te vayas organizando tú mismo qué es lo que quieres manifestar y al salir de las de bastos me está hablando de que este propio coraje esta valentía este inicio esta fortaleza esta fuerza esta vitalidad que se necesita para lo que tú desees o lo que tú quieras manifestar la vas a tener vas a tener digamos ese empuje fuerte te veo muy determinado muy determinada a ir hacia adelante a tener nuevas oportunidades en tu vida a darte también tú la oportunidad de presentarte tal y como tú eres con tu fuego interno con tu esencia sin miramiento un poco como que te da igual decir bueno pues ya he aprendido pues ahora yo soy quien mando y mi objetivo es este el que sea en tu caso personal vale pero sí que lo veo como un impulso muy fuerte algo como que viene de dentro de ti y se va a manifestar totalmente de una manera como pletórica como que te va a dar muchísima fuerza interna lo que te va a empoderar para lograr y para enfocarte en este nuevo inicio vemos aquí la torre y bueno aquí estaba bastante claro que hay como una siento una ruptura un quiebre va a ser eso mismo o sea esta misma situación de quiebre de ruptura de de decir hasta aquí ya no ya no se ha caído ya partió el rayo por la mitad lo que tenía que romperse y eso mismo te va a dar la fortaleza vale para seguir adelante para que tú seas determinado determinada con estos objetivos o nuevos objetivos que siento que en algunos casos también pueden venir de fuera propuestas que te vengan de fuera que te van a entusiasmar en muchos casos veo a gente emprendiendo su propio camino ya sea laboral ya sea sentimental incluso de desarrollo personal de decir bueno pues ya está ahora yo a partir de este año pues voy a ser de esta manera y soy como soy y punto pelota ya está se acabó y rompo con todo y además esta misma lección que has podido digamoslo así tener te va a servir te va a servir de apoyo para decir bueno no quiero caer más en esto lo bueno también que tiene esta lectura que estoy viendo aquí es que lo que te va a sostener digamos en momentos de flaqueza para con esta situación va a ser tu propia sensación de que te tienes que dar tu estabilidad y eso lo siento como algo muy fuerte como que vas a tener tan claro y lo veo mucho por esta oportunidad nueva que se te presenta que es como muy excitante es muy de verdad muy de fuego te va a subir muchísimo la vibración entonces siento que al venir esta energía tan potente hacia ti vas a estar muy seguro muy segura de lo que te mereces salió aquí también una reina de pentáculos aquí vas a tener como una fortaleza interna como te decía en momentos de flaqueza donde vas a poder decir no yo lo que quiero es por ejemplo más dinero y voy a ir a por ello con un mejor trabajo me voy a capacitar y voy a estar mejor o yo lo que tengo claro es que en relaciones quiero estabilidad y todo lo que me venga y vea yo que es vamos que no se alinea con algo estable y como yo quiero lo vas a desechar porque ya estás como una posición cómoda con esto que deseas atraer vale como que para ti ya es muy importante la digamos como es que no me gusta decir seriedad porque parece que si no no es divertido una relación que es como estable en el tiempo vale pero si esa estabilidad esa tranquilidad también de decir bueno pues estoy en un proyecto o estoy en una relación o me voy a aventurar a aplicar en mi trabajo o hacer una carrera lo que sea pero que siento un confort interno y que me va a dar una propia mi propia estabilidad y eso es lo que te va de alguna manera a sostener en momentos de flaqueza que a lo mejor puedas tener bueno pues por esta ruptura o por este quiebre tan marcado te va a compensar ese decir no 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 es que me merece más el largo plazo o sea mirar en esa estabilidad hacia adelante que caer otra vez en esto porque se pasa muy mal te digo todo esto porque en relaciones emociones todo lo que tiene que ver con nuestro mundo emocional como tú te vas a estar relacionando con otros o con otra persona en concreto si ya tienes alguien en mente o es tu pareja o una conexión tienes el mago entonces aquí veo marcado como una ruptura con algo pasado y un nuevo comienzo si es en tu pareja y os estáis dando una nueva oportunidad sí que es cierto que Venus va a estar retrogrado pues un tiempito durante el principio del año 2022 y puede ser que estéis ahí reestructurando vuestra relación y bueno para tener digamos como un nuevo comienzo donde ambos estéis mejor y si no tienes a nadie o estás ya conociendo a alguien así en plan pues una conexión a ver qué pasa aquí sí que se marca un inicio muy importante o una nueva persona que viene a tu vida que te va a súper encantar así lo siento o sea siento que es una energía como de fresca que te va a sacar como de un estado de bastante bajón y de repente pero yo creo también que va a ser por tu propia por este fuego que veíamos aquí o sea por tu propia energía se va a manifestar también como muy así o sea tú vas a ser también como muy el mago entonces al tener tú mismo o tú misma esa energía tan creadora tan creativa incluso tan juvenil tan ganas de lo nuevo de la novedad vas a estar como irradiando esta propia energía para que de vuelta te venga alguien digamos como que que encaje contigo a la perfección e iniciar algo nuevo que veo bastante bien para ti en este sentido de relaciones y tu mundo emocional en el 2022 en temas de carrera trabajo y las finanzas es muy importante el ahorro ahorrar saber gestionar muy bien tu dinero y también en algunos casos siento que por ejemplo si estáis muy apegados al mundo material por un trabajo que no os motiva y exclusivamente lo hacéis por dinero siento que muchos de vosotros vais a dejar o vais a optar por buscar nuevas oportunidades dejando atrás como una posición muy estable o que se presuponía como muy estable pero que exclusivamente era por la parte económica entonces como aquí veo tanta fuerza tanta energía de comienzo de inicio de fuego de memo hacia adelante de rompo con todo sí que veo muchas personas que si tenéis en mente por ejemplo dejar un trabajo para emprender por ejemplo veo que lo vais a hacer o dejar lo que antes era como muy estable por algo que a ti realmente te dé una satisfacción y bueno el tema del ahorro sí que es cierto que también os lo tengo que comentar y sobre todo también ahorro y saber mover tu dinero invertir aquí invierto esto es un gasto esto es una inversión ese tipo de cosillas va a ser clave para ti y saber gestionar todo tu mundo material y económico para el tema de la salud y el bienestar y como tú te puedas encontrar es necesario ahora mismo te están hablando de que te vas a tener que tomar momentos durante este año de tranquilidad de relax y no me extraña nada por esta bomba atómica que tenemos aquí que básicamente es como un boom de fuego muy importante y esto también genera en la mente mucho desgaste entonces es importante para ti y así lo estoy sintiendo que durante este año te vayas tomando sobre todo cuando tú sientas porque estamos hablando de la parte más física más de tu cuerpo de tu salud cuando te vayas sintiendo como muy abrumado abrumada cuando sientas que ya no que no puedes más o que te estás esforzando muchísimo es necesario que escuches a tu cuerpo y pares y te des un un tiempo de relax de spa ¿vale? de que te generes tu propia tranquilidad porque es algo porque es algo que te va a ayudar muchísimo y además es que lo siento así como baja revoluciones incluso a nivel mental porque las emociones te las va a poder estar acelerando muchísimo y es necesario bajar la energía ¿vale? bajar un poquito las revoluciones tu energía espiritual fíjate me sale un 4 de bastos súper conectado conectada con tu energía más digamos más interna tu plenitud interna es como si estuvieses de celebración porque estás creciendo a nivel consciente o a nivel espiritual y te va también siento aquí mucho la energía de conectarte con otros con quien sientas que son como tu tribu por así decirlo ¿no? con las personas que sí que vibran en sintonía contigo con tu nueva a lo mejor manera de de percibir tu realidad de de haberte hecho consciente de ciertas cosas y querer cambiarlas y celebrar mucho o sea veo reuniones e incluso para muchos serán retiros o fines de semana donde quedas con gente para compartir digamos de igual a igual mucho ambiente festivo y mucho ambiente de alegría y de felicidad y si el alma está feliz mirar por ahí porque que el ego nos traicione en el sentido de caer luego en lo que no queremos porque aquí sí que veo una plenitud espiritual muy fuerte y una conexión importante también con otras personas en comunidad que también nos va a aportar el 4 mucha estabilidad a nivel interno y eso es bueno para esto que hemos visto aquí que no es poquilla cosa la verdad donde vas a tener que poner de alguna manera el foco de atención o donde te dicen donde te revelan para que tengas lo tengas en cuenta es en saber ver con claridad las situaciones que se te vayan presentando durante el año y te tomes digamos como tu tiempo tampoco mucho tiempo pero que valores vamos a decirlo así mejor que valores las distintas ideas u opciones o información que te venga desde el exterior y que tú por tu propio criterio estudies cuál es la idónea para ti porque a lo mejor la que es buena para mí no es la más idónea para ti entonces este 2022 lo que sí que te están hablando es de que en estas cositas donde vayas a poner el foco de atención sí que va a tener muchísimo que ver tu claridad mental a la hora de elegir dónde pones tu cabeza por así decirlo dónde pones tu mente dónde pones tu atención bajo tu propio criterio porque aquí sí que siento mucha energía de renovación y mucho como un nuevo una nueva manera de pensar nuevas o sea si por ejemplo te viene mucha información de muchas cosas vas a ser incluso con tu espiritualidad más conectada espiritualmente vas a poder tomar decisiones más alineadas contigo a nivel mental decir bueno pues tengo tantas cosas pues elijo esto con claridad lo veo claro aunque pepito diga menganito diga ve bajo mi criterio es esto lo que voy a hacer y eso es lo que te están de alguna manera diciendo aquí la lección más importante que vemos en este 2022 es el ejercicio de la paciencia también que todo sucede en el tiempo que tiene que ser que tú ya has plantado tus semillas sobre todo aquí veo mucho de necesidad de estabilizarse o necesitar estabilidad de querer estabilizarse vale entonces aquí ya estamos viendo que las semillas que tú has plantado que has ido plantando o que estás plantando incluso en este momento van a dar sus frutos vale no te desesperes porque esto va a dar sus frutos para muchos la energía también que siento aquí con este siete de copas en general en el 2022 puede ser que se presenten muchas opciones que te confundan que de alguna manera tú sientas ahí como una especie de confusión y no sepas muy bien qué elegir qué es lo bueno para ti o de tantas cosas que de repente vienen de golpe o tantas ideas que tengo tener confusión porque es como tengo tantas cosas que cuál cojo entonces aquí es muy importante la reflexión vale es muy importante la reflexión como son copas a nivel emocional y como hemos visto aquí bajo tu propio criterio para mí esto está bastante claro porque tenemos dos siete y me está hablando mucho de esos momentos donde paramos a reflexionar y donde decimos vamos a ver si de repente van a haber muchas cosas nuevas van a haber muchos cambios voy a tener muchas oportunidades porque realmente lo que veo es como estoy viendo ahí como no sé cómo explicar como una especie de torbellino como un huracán ahí de oportunidades de cosas que aparecen de personas mucho movimiento entonces aquí es momento de para que tú elijas siendo este mago y creando la vida que tú quieres y que te proporciona a ti esta estabilidad que de alguna forma vas buscando y este entusiasmo que no se nos olvide este fuego este entusiasmo esta valentía es primordial y es esencial que reflexiones sobre todas las opciones que tengas y que valores desde tu sentir vale de lo que a ti te haga sentir no de independientemente que esté bajo tu criterio obviamente porque aquí está la ética de cada uno y su manera de pensar pero va a estar muy ligado a quitarte confusiones vale aclarar cositas y elegir las opciones o la opción que realmente estén conectados con tu sentir así es que para ti en este 2022 el mundo emocional de cómo empezamos tan bombazo a cómo termina como con muchas opciones ahí va a ser digamos tu agudeza mental y tu capacidad de conectarte con tu sentir con tu intuición incluso con tu mundo espiritual para por así decirlo elegir lo que es mejor para ti porque no se nos olvide aquí estas cuatro cartas vale aquí siento que tú te marchas de un lugar por tu propio valor o sea ilusiones a lo mejor que podías tener pero que están muy digamos muy etéreas muy 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 que no se no se manifestaban y que te al final eso era un caos emocional pues importante vas a coger y vas a decir mira no me merece la pena o no me merezco esto o yo esto no me lo merezco o no es lo que yo quiero ni me da estabilidad y cojo la puerta y me voy abriendo nuevos horizontes con este mago y con este as de bastos que estamos viendo ahí que yo veo claramente así es que ahora voy a sacarte para finalizar un par de consejitos uno de amor de amor propio del amor en general las energías del amor y otro un animal de poder por si quieres recurrir a él ya aquí cada uno es libre para que te acuerdes de este animal el mensaje que te trae este tótem para ti turquesa vamos a ver 2022 turquesa venga vamos a ver qué mensajitos para finalizar esta lectura la verdad es que tranquilidad estos momentos de spa regálatelos obstáculos vale pues para mí esto más que obstáculos fíjate lo veo más como esta confusión de la que habla estas oportunidades estas cosas que se te pueden presentar por el camino y que a lo mejor te desubican un poquito por no tener claridad vale por no tener la claridad suficiente y sobre todo también te digo que tienen que ver con tu mundo tanto material fíjate cómo se han manifestado los oros que es el mundo de la materia la tierra y las copas que es el mundo emocional las emociones y aquí tenemos tierra y agua que es lo mismo con lo que me marca muchísimo que tanto a nivel emocional como a nivel o sea perdón a nivel material de dinero economía o amor si tú sientes que hay obstáculos que hay que pueden pasarte digamos trabas en el camino no te preocupes las vas a poder superar ya sea porque pases por encima y digan mira me he conectado tanto con mi valor y con lo que yo soy ahora y lo que quiero que paso por encima de esto o vas a encontrar o te va a aparecer una vía nueva otro camino para poder digamos rodear esos obstáculos y que no te rocen así es que tranquilidad vale porque siento muy fuerte que vas a poder superar sobre todo vas a estar muy determinado o muy determinada fíjate y aquí si sale el escarabajo que es un animal súper súper poderoso además en muchas culturas tenlo en cuenta vale porque te está diciendo que la magia trabaja a través de ti y lo he sentido de verdad súper fuerte con este cuatro de bastos en esta posición que hemos hablado de estar tan conectado ya con este mundo espiritual para ti este despertar y estas ganas nuevas de hacer cositas de ser valiente de ser tu propio mago y crear los magos también hacen magia entonces que esa misma magia va a estar trabajando a través de ti o sea tú vas a poder ser este mago y utilizar toda tu magia para superar cualquier obstáculo que aparezca en tu camino y sobre todo ya te digo mucho de inicio mucho de fuego mucho de ir para adelante mucho de atreverse mucho de conquistar también me ha salido así así es que turquesa espero de corazón haberte servido de ayuda con esta lectura porque de verdad se ha sentido muy pero que muy potente y que tienes toda la fuerza de este rey de bastos también es para que la cojas y para que vayas hacia adelante turquesa vale así es que ya me contarás en comentarios si ha conectado contigo esta lectura para mí un placer como siempre pasar este ratito contigo te deseo un super mega feliz 2022 para ti los tuyos que estéis genial te mando un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo chao